Desde el pasado lunes, las diseñadoras Tapatías, Julia y Renata Franco, anunciaban en su cuenta de Facebook la apertura de un nuevo punto de venta de la marca, que lleva por título el nombre de ellas mismas en la ciudad. La fotografía del escaparate de la firma, montado en uno de los principales vitrales del Hotel Demetria, adelantaba lo que los stands portarían. Diseños trabajados en una tendencia chic y glamurosa, que rige su estilo bajo un concepto que ellas determinan como experimental. Estamos celebrando que es la inauguración de nuestra primer tienda, aquí en el Hotel Demetria. También en la tarde fue una venta especial que hicimos para clientas de nuestro taller, que está también aquí a dos cuadras, pero ese es el taller que tenemos para hacer las cosas de ediciones especiales o la sobremedida, y también va a ser una tienda con otro concepto. Y aquí es exclusivamente para Demetria y con diseños más fáciles de llevar y cosas más casuales. Va a estar a la venta la colección de primavera-verano de este año y en una semana más ya llega la de invierno también de este año aquí. Y pues es esa colección que le llamamos Ausencia, que es la que también estuvo en Palacio de Hierro, que ya está también en el córner ahí, y con la que empezamos este proyecto como de expansión comercial, porque ya habíamos estado haciendo pasarelas y eso, pero es la primera vez que hacemos una línea ya con tallas fabricada en Estados Unidos y con el concepto un poquito más accesible de precios y con una onda que esté como más también, de una forma accesible para las clientas para encontrar, ¿no? Antes era, la gente sabía que estábamos aquí o que vendíamos en algún lado, pero era muy difícil encontrar la ropa o encontrar piezas prácticas y ahora quisimos hacerlo así lo más cercano a la gente y a mejores precios y pues de una forma como más rápida, ¿no?, de tener.